youtube la plataforma que utilizamos para entretenernos o informarnos es por lo personal mi sitio de internet favorito puedes encontrar casi de todo desde cómo limpiarte la nariz a cómo resolver cálculo avanzado ya después de haber visto varios vídeos en youtube analiza cuáles son tus gustos y en base a eso te recomienda qué vídeos podrían gustarte pero a veces se les va un poco de la raya el patrón y te recomienda contenido que nunca buscaste o que nunca habías tenido relación con el tema y ahora te quiero compartir unos vídeos que me recomendó youtube que podrían parecerte interesante comencemos alguna vez has visto tenis no pues esta es tu oportunidad de ver un servicio del jugador andy rodig que con una gran fuerza pudo hacer que la pelota quedara enterrada en el suelo algo que sólo he visto en un anime el siguiente es una canción que al oírla sólo puedes escuchar un montón de notas de piano tocadas en forma aleatoria pero si prestas mucha atención puedes escuchar la canción de bob esponja loco no a esto se le llama ilusión auditiva recuerdo haber ido a esos lugares donde la gente va a divertirse y haber visto esas máquinas de baile que nunca supe cómo realmente se usan sólo pisaba las flechas de colores sin llevar el ritmo de la canción sólo sé que en las películas lo hacen ver de una forma muy cool y ahora te presento a este chico que con una gran habilidad de movimientos reflejos y precisión rítmica que domina muy bien el juego ah esto es algo raro jessica estaba de lo más feliz cantando y de repente viene alguien quien supongo es su madre preguntándole si se había acostado con su profesor en primer lugar di con permiso no es un poco más ¡No me lo he dicho! ¡No me lo he dicho! ¡Cállate cuando te hablo! ¡Llegué la calle! ¡Suscríbete! 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 ¡Esta perra está loca! Nunca sabremos qué pasó con Jessica Esto es lo que pienso cada vez que alguien me dice ¿Cómo es un americano? Imagínate robar esa casa y escuchar Alexa necesitamos armas y música épica del fondo Mi país, mi país Un skater que no se da por vencido al tratar de hacer un gran salto sin romperse un hueso Suerte amigo Nadie, pero absolutamente nadie, preguntó por cuatro mujeres cantando en un estacionamiento Me impresiona que tenga 8 millones de vistas Oye, ¿quieres ver el bistec más raro del mundo? Yo, seguro, ¿por qué no? Este trozo de carne recibió más dedicación que yo en toda mi adolescencia Bueno, eso fue todo, si tienes un video raro puedes mandármelo a mi instagram Ya que si lo publicas en la caja de comentarios, youtube lo puede ver como spam Te ha hablado sabe loco y hasta pronto